qué más pues parceros hoy vengo a mostrarles mi nuevo jack 54 y pipi lo acaba de recibir de nitroplanes.com y pues aún no lo he abierto pero a simple vista se ve muy 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 bien este no es el 1100 milímetros jack 54 y pipi airplane es el 900 y 925 milímetros 36.4 inch de ala principal es 900 milímetros el peso es 380 y sin batería y 460 con batería ok aquí algunas foticos es un avión acrobático de teach one este es nada más el kit no viene con nada de motor no viene con batería no viene con ningún escáner no viene con nada nada más viene el fuselaje pero yo tengo algunas piezas de un f18 que lo estrellé lo hice nada hace unas cuantas semanas entonces lo único que hice fue comprar unas comprar el motor un motor más o menos que le quedara este que tuviera la potencia suficiente y ya hay el escáner los servos el el receiver y el transmitter los cogí de ahí del mismo del mismo f18 ok aquí hay algunas especificaciones de cuáles serían unas buenas opciones para para los requerimientos adicionales dicen que un motor de 2212 un escáner de 20 a 30 amperios este tipo de propeller la verdad no sé qué tipo de propeller será un servo de 8 a 10 gramos micro servos un radio control de 4 o más canales el que yo tengo es de 8 canales entonces no me sirve una batería de 11.1 voltios de 800 a 1000 megahertz creo que megahertz mh no anyway yo tengo una batería de 20 c yo tengo una de 1000 tengo 2 de 11.1 voltios de 1300 entonces me sirve y estoy casi que seguro que es 20 c y ahora miremos que hay aquí vamos a poner esto por acá vamos a poner esto por acá al ladito ok look at that así a simple vista se ve oh my god se ve increíble ok ese es el bucelaje mirelo jack 54 sishwahobby.com es increíble se ve súper súper bien se ve muy 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 bien ok ok aquí tenemos el espacio para colocar el motor motor eléctrico obviamente es que esos aviones no no tienen como el peso la no, no es necesario el motor o la gas aquí tenemos el espacio para la batería una pequeña cuadradita para amarrarlo el espacio para las alas las alas principales ahorita se las voy a mostrar están según lo que veo están muy bien aquí tenemos un pequeño espacio la verdad no sé muy bien todavía para qué es pero supongo que será para el motor o ya veremos este es un pequeño espacio para las para las llantas aquí colocaremos las llantas aquí tenemos el piloto que se ve más contento que un hijo de puta aquí tenemos un pequeño espacio para un servo sí obviamente un servo aquí tenemos el pequeño espacio para el timón vertical aquí tenemos el manual de instrucciones ok 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 este es nuestro fuselaje aquí tenemos nuestro manual de instrucciones jack 54 epp instruction manual manual de instrucciones pictures ok esto lo vamos a leer más tarde perfecto perfecto jack 54 epp ok la razón seguramente lo va a tener que leer antes de armar todo esto pero aquí tenemos nuestro timón horizontal y nuestro timón vertical ok 3d y pipi timón miren acá ustedes pueden observar la pequeña barra de fibra de carbono fibra de vidrio no sé cuál será que hace que no se doble porque pues ustedes saben que esto es y pipi esto esto se coloca para que no se doble o para que no se quede muy fácil pero de todas maneras miren esto miren como se doble esto es muy 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 flexible pero muy durable este tipo de aviones ee y pipi son demasiado durables son excelentes para personas que por lo tanto todavía no no tienen como que mucha experiencia pero también sirve muy bien para las personas que tienen mucha experiencia porque es un avión 3d acrobático increíble 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 ok esto funciona este avión funciona exactamente como si fuera un avión normal un avión de madera un avión de fibra de vidrio es increíble ok seguimos con las alas son inmensas oh my god son inmensas tishwan 3d y pipi pin en el color jack 54 pero miren miren el fuselaje el fuselaje está medio grande miren las alas al lado de él podrán imaginar como son de grande son muy 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 grandes y eso que esta es la versión 925 milímetros o sea que yo me coloco a pensar como será la 1100 milímetros debe ser increíble ok las alas estamos con la caja medio vacía ok las llantas tenemos las llantas las pequeñas llantas tenemos los butcherots lo que se lleva del servo al servo arm y aquí abajo tenemos donde se colocan las alas se acuerdan un pequeño espacio que yo les dije en el fuselaje que era donde se colocaban las alas las llantas aquí esto es lo que se introduce ahí esta parte de acá eso ahorita en el siguiente video cuando comience a armar el avión les mostraré como como se hace o que hay que hacer ok tenemos servos arms tenemos unas pequeñas cositas de madera que se colocan en los espacios de los servos del fuselaje para después colocar el servo y ahí se atornilla para que quede más firme aquí tenemos las dos llantas aquí tenemos la pequeña llanta del ala de atrás ok entonces con esto hemos acabado ok colocamos esta cajita por acá comencemos de nuevo nuestras llantas pushy rods y todo increíble ok instalamos por acá nuestras alas nuestras inmensas alas lo colocamos por acá nuestro último vertical y horizontal vamos horizontal esto por acá ok nuestro fuselaje ok aquí está todo la cajita la otra cajita el manual ok guys entonces para el siguiente video les voy a mostrar como vamos a armar esto todas las cositas los pequeños detalles entonces nos veremos hasta el siguiente video no se pierdan esta esta consecución porque espero no estrellarlo en el primer vuelo como me ha pasado varias veces pero estrellando se aprende ok so nos veremos en el siguiente video bye bye